En este momento se reporta que el 30% de la población infantil de nuestro país presenta sobrepeso u obesidad. Algo muy importante es que en el caso de esta población infantil, los estudios de perspectiva nos señalan que el 80% de esta población se va a mantener con sobrepeso u obesidad por el resto de su vida. Y entonces eso nos coloca en el primer lugar mundial, tenemos el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad infantil. Y el segundo en población adulta, en el de la prevalencia es mayor del 70%. Entonces el tema de la obesidad pues representa el, yo considero el mayor reto de la salud pública porque obviamente ambas condiciones están asociadas con las principales enfermedades crónicas no transmisibles de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la situación? Que pues estas cifras tienen un impacto en la población muy grave porque se estima que por cada 15 kilos de peso extra que tienen las personas el riesgo de muerte temprana se incrementa aproximadamente en 30%. Lo que quiere decir que tiene un costo social para las familias, para el gobierno es altísimo y afecta directamente a los individuos, a las familias y a los colectivos.